¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludaros. Les tengo la información del pronóstico del tiempo. La condición meteorológica nos sigue indicando la posibilidad de lluvia para el noreste del país, a consecuencia todavía de los remanentes del sistema frontal número 3 de la temporada y humedad contenida en el ambiente. Le continuamos poniendo atención a la zona de inestabilidad en el Pacífico, que tiene un 80% de probabilidad de intensificarse una depresión tropical, y la onda tropical número 31 de la temporada, que ya ingresó a territorio mexicano, generando abundante nubosidad sobre el Caribe de nuestro país. El pronóstico para hoy y los próximos días en la mayor parte del norte de Tamaulipas es de temperaturas que no rebasan los 30 grados. La humedad prevalece elevada, hay posibilidad de lluvia a partir del día de hoy, en un 40% de que se registre, de un 40 a un 60%, 80 para este jueves, viernes, sábado y domingo entre un 40 y un 60% también de posibilidad de lluvia, mejorando mucho hacia el próximo inicio de semana. Y sobre el Valle del Río Grande también alta posibilidad de lluvia, el día de hoy de un 40 a un 60%, los próximos días también se mantiene vigente esta posibilidad, con mínimas de 73 y 74 grados en Fahrenheit, máximas que alcanzan los 88 y 90 grados. Es el reporte, cuídense mucho, ánimo y que pasen un estupendo miércoles.